Buenas, soy Doom. Bueno, hoy voy a hablaros de una miniserie que acabo de ver. Es una miniserie nórdica, como la de Dark, que es de Dinamarca, y se llama Equinox. Es cortita, como digo, es una miniserie. A mí estos formatos me gustan mucho, porque así no te tienes que enganchar a una serie que a veces ya la ves igual por ver cómo acaba la historia, pero que te mete mucho relleno, te alargan las tramas. Por ejemplo, estas son seis capítulos. Incluso podían ser menos, pero bueno, te explican un poco las tramas para adelante y trata sobre la desaparición de un grupo de estudiantes que allí hacen, pues cuando acaba una típica fiesta, cuando acaba el instituto, digamos, y se van a beber por ahí, bueno, lo que sería aquí el botellón, pero ahí en plan, en unos camiones y tal, y uno de ellos desaparece. Todos los estudiantes excepto tres. Entonces es la investigación de la hermana de uno de estos estudiantes, pues de por qué ha pasado. Y se empieza a meter, me gusta porque junta el elemento fantástico con esto del misterio y de la investigación. Y pues hombre, va descubriendo poco a poco, digamos que no era lo que ella pensaba. En principio puedes pensar que es una cosa un poco en plan, pues de algún psicópata o simplemente alguna secta y no, acaba siendo una cosa fantástica. Y la verdad está bastante bien. Quizás lo que menos me gusta, los actores, bueno, excepto quizás la actriz principal, que obviamente es la que acapara prácticamente toda la serie, los demás están un poco de bulto, luego no están muy bien elegidos los mayores. O sea, hay por ejemplo algunos que eligen unos actores jóvenes y unos actores ya en su edad adulta, hacen un buen casting, prácticamente son iguales y más o menos dices, ah vale, en cuanto lo ves dices este es este. Pero si no hay veces que te pierdes. Y en esta peli, por ejemplo, pasa eso, te pierdes en muchos momentos de decir, claro, como ves a los personajes, digamos, ese 20 años antes, que es cuando ocurrió el suceso, y 20 años después es cuando está, pues claro, todos han cambiado, prácticamente todo. Entonces claro, ya no les localizas porque no es el mismo actor. Entonces ahí cuesta un poquito, pero bueno, está bien. El final quizás es un poco... son de estas series que dicen, a mí me gusta quizás más como la de Dark, o sea, como la de Dark, que cierra, digamos, o sea, cierra y cierra bien, digamos. Está cierra, pero es un poco como ambiguo. A mí me gustaría, pues ya qué tal, que te explicarían un poco más. Pero bueno, la verdad es que me ha gustado, pues son miniseries que, bueno, aunque no sea una cosa que te guste impresionante, por lo menos dices, bueno, son seis capítulos, bueno, o lo mismo que una serie después de seis temporadas, por ejemplo, que te deje, pues está bueno, dices, pues ahí está. Y la verdad es que, bueno, estas series nórdicas, Netflix, bueno, está apostando por todo tipo de producciones europeas y la verdad es que eso está muy, muy, muy bien. Así que bueno, pues nada, suscribiros al canal, darle like, compartir los vídeos, que así me apoyáis y seguidme en Twitter y en mis otros canales. Así que bueno, espero que os haya gustado, amigos cinéfilos, y un saludo a todos.